El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha recibido esta mañana a los jugadores y cuerpo técnico de la selección española para animarles en su nuevo reto, la Copa del Mundo. El deporte une y no divide. En las próximas fechas todos los españoles vamos a estar detrás de la selección española de baloncesto. El presidente del gobierno ha asegurado que la NBA está ofreciendo una magnífica imagen de España por todo el mundo. Hay muchísimos lugares en el mundo donde España es conocida por muchas cosas, pero sobre todo es conocida por lo que hacen y por quienes son sus deportistas. Según Saez, esta selección viene directa a afrontar con ganas e ilusión los nuevos objetivos. Una magnífica selección que viene cosechando durante esta última década. Muchísimos éxitos, pero sobre todo también con la ilusión de poder celebrar en nuestro país una Copa del Mundo que hace casi 30 años que no se celebra. El capitán de la selección, la Bomba Navarro, ha querido regalar a Rajoy una camiseta de parte de todo el equipo con la que podrá animarles en los partidos de la Copa del Mundo, que se disputará desde el 30 de agosto al 14 de septiembre. Gracias. 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 Gracias.